¡Aplausos! ¡Oh, shit! ¡Es el questo nuevo! ¡No miré! ¡No miré! ¡No miré, loco! ¡No miré! Yo sé, yo sé. ¡I know, bro! ¡No miré! ¡Se te ve chiquito! ¡No vamos a empezar! ¡Mírame a la cara! ¡No vamos a empezar! ¿Ok? ¡La cocina de questo! ¡O es muy grande! ¡O questo es muy chiquito! ¡Mamame las marditas bolas! ¡No me toquen las pelotas! Entonces, chat, ¿qué fue? ¿Cómo estáis? Pero qué bien, vamos a hacer pizza hoy. Y ya, pizza. Margarita con piña. Eso es bait. Mentira, chat, no le voy a echar piña. Vi un tutorial de unos italianos. Estaban hablando de italiano, estaban los títulos en inglés. Y yo, este es el tutorial. Es interesante notar que no hay en Italia donde se consuma con este tipo de pasta, porque el caneloni... ¡Mirá este outfit! ¡Mirá este outfit! Franela Hollister... Rosa, rosado, 10 dólares. Pantalón, no sé dónde. 25 dólares, ponele. Y zapatos, adidas, rosados, chat. 50, 50 dólares. ¡Oh my God! Este outfit... Pebecita. Amogos. Ajá, mira. Compré los siguientes. Compré pizza pan. Ahí está, ve. Ah, compré. La capital 2.0. Yo soy el estado. Yo soy el estado. Ningún capital, el estado soy yo. No es necesario, pero a mí me gusta ponerle un poquito de aceite nada más para que resbale mejor. Páquese pie. Páquese pie. Necesitamos, ¿verdad? Harina all purpose. ¿Verdad? All purpose. Levadura instantánea. Creo que aquí hay tomates. ¿Sí me entiende ahí? Por cierto, ayer... Esto no va a ser... No me va a ser fuerte en mi caso. Pero ayer, ¿verdad? Fui a un juego de béisbol, ¿verdad? Ayer fui a un juego de béisbol. Pero entonces tenía hambre y fui a comprar una pizza. Entonces estaba en la línea de la pizza y de repente dos niñitos que tenía adelante se voltearon y me dijeron que, disculpa, ¿tú eres qué es esto? Y yo, claro, yo sí que es esto. Pero ya el niño tendría, o sea, el niño tendría fucking 13, 14 años y era de mi misma altura y yo, no puede ser posible este men. Y me tomé la foto del tipo, ¿te importa si no tomamos una foto? Y yo, no, claro, claro. Y ya. Pero ya... Pero el niño... De todo. What the fuck? ¿Ya va? ¿Cómo se abre esto? Perra. What the fuck? Ok, esto está empezando a tomar forma buena, ¿viste? Forma de la que me gusta a mí. Chat se viene. Chat se viene. Quiero que prestea atención a esto. Agarramos la masa, ¿verdad? Estamos así. Y empezamos a amasar esta comadre, ¿viste? Vamos haciendo así. Vamos haciendo así. Vamos haciendo así. Mira. Esta bebecita. Oh my God. Está más mal hecha que nada, pero déjame... Cate. Oh my God. Ve la bola. Y la dejamos descansar. Una hora. Anda a dormir, anda. Cate. Metemos la otra pizza, esta, ¿verdad? En el horno. La probamos, degustamos y ya sería la hora completa. Aquí está mi base, chat. Esto es lo que yo le voy a echar. Arribita. Oh, baby. Oh, chat. Esto va... Oh my God. En la explosión de olor. La pizza del horno. Chat, sigue estando normal. ¿Cuándo fue que la metí? Pregunta. La pizza. Chat, vas a tener que calmarte. Te vas a tener que calmar. Ya voy. Ya voy. Yo me agacho. Yo hago así, ¿verdad? Yo creo que está. Yo creo que... Yo creo que ya está. Yo creo que puede llegar al punto de ya estar. Pregunta muy importante aquí debatiendo entre pizza, entre pizzeros y pizza, chat. ¿Cómo te comas y vos la pizza? ¿La agarras así o le haces burrito style? Pregunta. Normal. La chupo, bro. Ok, bebecita. La chupai. Chequéatela. Ya va. Fuck, se cayó algo. No sé. No tengo hambre. Está buena, pero chat, no es la mejor pizza que me he probado. Es de un supermercado ya hecha que la tenía que meter al horno. O sea, no... Está en un punto un poco raro. Ya va, chat, me la voy a terminar de comer porque me la tengo mucha hambre. No es porque es buena, sino porque tengo mucha hambre, o sea... ¿Cuánto tiempo? Faltan cinco minutos. Oh my... God. Se viene. Oh, shit. Me asusté. Toqué el teléfono y me asusté. Eh... Tú no ves más alta que tú. Primero, no tengo novia. Segundo... Ok, chat. Vamos a ver esta perra. Son las siete. Let's watch this motherfucker. Le voy a quitar el... Ok, creció. Mi bebecita tiene ese booty bien grande. Ok. Esto es mucha masa. What the fuck? Esto es mucha masa. Pero sí sabe lo que significa eso, ¿no? Bebecita. Chato, ¿por qué yo no puedo usar levadura? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué no existe la levadura para personas? Ejemplo. Oh my god. Esto también. Y con la masa... Oh, me corté. Fuck my life. A ver la sangre, mi compadre. Bueno, ya te muestras. Es que no puedo mostrar sangre en Twitch, pero... ¿Tipo bebecita? Me corté, brother. Imagina cortarte. Guillermo, imagina servir de algo. Una eternidad más tarde. Mira, volví de la guerra. Una curita. Parece tirro, en verdad. Pero no, una curita, chat. God, se viene. Metele la pinga a la masa. Ajá, entonces, empieza, chat. Empieza. Oh, oh, oh. Que quedatelo. Oh, oh, oh. Que quedatelo. Oh. Ya va. Ya va. Podría estar peor, chat. Podría estar peor. Le echamos la salsita. Mi padre, chat. Este mozzarella. Oh, my God, bebecita. Yo creo que bastante, bastante. God. Que sea lo que Dios quiera. ¿Qué es albahaca? ¿Cómo que qué es albahaca? What do you mean qué es albahaca? Anda durmiendo. Ah. ¿Otra vez? ¿Qué es albahaca? Vos te volvés a caer y te voy a partir esa cara, mi compadre. Estoy limpiando la cocina, chat. Me estoy en una perra. ¿Qué pasa? ¿Se está cayendo la salsa? ¿Qué? No. No, se está cayendo la salsa. No. Le eché mucha. Eso sirve a que le eché mucha salsa, ¿verdad? No, el queso no. Ok. Ya cuando nos metemos en queso, ya cuando el queso se está cayendo, no me gusta. Oh. Ok. Ok. ¿Esto se ve? Baby. El mago lo hizo, espectacular. Esto quedó espectacular. Esto quedó espectacular. Ok, chat, te voy a mostrar el resultado final de la pizza, mi compadre. Mira, ya va. Mira esta pizza. No sé, a mí me parece que quedó espectacular. Hora de la verdad, mi compadre, bebecita. Mira cómo se ve esto. No sé, yo creo que acabo de hacer un pedazo de got. Está cruda, para nada. Me quedó mucho mejor de lo que esperaba. Un pelín más y está perfecta. Que esto hace pizza completado. Otra, oh my, qué bebecita. Quedó good. Así que bueno. Una vez dicho todo esto, espero que les haya gustado el directo. Si quieren, me pueden seguir, pueden activar la campanita. Todo esto pasó en directo en mi canal de Twitch, que es que sí, lo tienen aquí, abajo y en la descripción. Vayan, sigan el canal, activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, pana, espero que les haya gustado el video. Adiós. Adiós.